Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy contamos con la presencia del doctor en ciencias biomédicas Oscar Solís Castro de la Universidad de Sheffield. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Y pues bueno, ya para meternos en tema. ¿Qué son las células troncales? También llamadas células madre. Yo en realidad las conozco mejor como células madre, pero cualquier nombre en distinto es igual de aplicable. Bueno, las células madre pues son un tipo de célula que puede ser dos cosas principalmente. Una es replicarse a sí mismo o generar clones de sí mismo y la otra es diferenciarse hacia otros tipos celulares. En esta diferenciación lo que ocurre es que la célula se especializa hacia otro tipo celular. Otra de las cosas que puede hacer una célula troncal que no está en este esquema, pero es como cualquier otra célula, puede también morir. Hoy les platicaré, como ya mencionado, de dos tipos en particular. Primero empezaremos con las células pluripotenciales o pluripotentes y estas a su vez las podemos encontrar como células embrónicas o embronarias o pluripotenciales inducidas. Para poder explicar un poquito mejor qué es la pluripotencialidad, tenemos que dar un breve repaso a lo que es el desarrollo embronario. Durante el desarrollo embronario lo que ocurre es primero tenemos la fecundación donde se forma el cigoto. Este cigoto se dice que es totipotente porque al dividirse y empezar a diferenciarse, este puede convertirse principalmente en la masa celular interna que forma al embrión, que va a formar todo nuestro cuerpo, y tejido embriónico, que es por ejemplo de donde sale la placenta. Entonces estas células totipotenciales pueden diferenciarse a tejido extrembriónico y también a tejido embriónico. Entonces este tejido, esta masa celular interna es la que se toma de la fertilización in vit para cultivar células pluripotenciales embrónicas. Estos son pluripotenciales o pluripotentes, pueden formar cualquier parte de nuestro cuerpo. Y eso lo hacen a través de la diferenciación de tres capas terminales, que durante el desarrollo normal es la primera etapa de diferenciación de nuestros cuerpos. Se forman el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, de los cuales derivan todos nuestros órganos y tejidos. Entonces una célula es pluripotente porque puede dar lugar a estas tres capas terminales, de las cuales se pueden seguir especializando hasta llegar a estar completamente diferenciadas, hasta estar completamente especializadas. Estas células, estas capas terminales se dice que son multipotentes porque ya no pueden formar todos los tejidos, sino únicamente a los que están restringidos. Es decir, a lo largo del desarrollo lo que ocurre es que se va restringiendo cada vez más la capacidad de diferenciación. El ser totipotente llega a estar completamente diferenciada. Entonces así también es una de las formas en las que se pueden clasificar las células troncales por su capacidad o su potencial de diferenciación. Ahora, estas células pluripotentes, pues como pueden imaginarse, pueden ser bastante útiles en la medicina regenerativa, puesto que en teoría cualquier célula puede ser obtenida a partir de estas. En teoría, es una parte importante. Y las células pluripotenciales inducidas son o se forman mediante una reprogramación. Estas empiezan a partir de lo último, de aquí, de células que están completamente diferenciadas. Los investigadores lo que hacen es tomarlas y las reprograman. Hacen una reprogramación genética donde las células vuelven a adquirir estas capacidades o esta troncalidad. Y, pues como lo hacen, pues en el 2006, un japonés, apellido Yamanaka, encontró que con cuatro factores, llamados ahora los factores Yamanaka, que son O4, SOX2, KLS y MYC, solo con esos cuatro factores, las células pueden reprogramarse y volver a adquirir un estado pluripotencial. Es un experimento verdaderamente importante, un parte de aguas realmente, porque ahora no necesitamos cultivar células que nacen de una fertilización in vitro, que tienen algunos problemas éticos, sino que ahora podemos tomar simplemente células de la piel y convertirlas en células pluripotenciales. Al mismo tiempo, pues si nos intentamos fijar en su utilidad, pues imagínense utilizar sus propias células para investigar algún malestar que tengan. Esto ya es un poquito más de lo que es la medicina personalizada. Y, pues bueno, el uso de estas células permite justamente eso, ¿no? Estas células, al igual que las embriónicas, pueden diferenciarse a cualquier célula de las tres capas germinales. Por lo tanto, en teoría, son bastante útiles. Ahora, ¿cómo, en el laboratorio, cómo distinguimos estas células? Un investigador hace la fertilización in vitro, obtiene células de la masa celular interna o reprograma células somáticas. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos que son pluripotenciales, no? Antes de continuar con los experimentos, es necesario caracterizarlas. Ahora, se caracterizan, pues justamente mediante todas estas características que les he mencionado, ¿no? Buscamos factores de turipotencialidad. Buscamos que estén expresando O2, 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 MIG, NANOC, O2LF. También, si las observamos debajo del microscopio, observamos que algunas se hacen diferenciaciones espontáneamente. También hay un experimento que es, tomamos, bueno, se toman animales de laboratorio, se les inyecta células debajo de la piel. Y si estas forman teratomas, pues es un indicador más de que las células eran o son pluripotenciales. Y, al mismo tiempo, pues tienen la capacidad de diferenciarse hacia tejidos de las tres capas terminales. Se hacen experimentos donde se dirige su linaje hacia diferentes células de las tres capas terminales. Y esto, pues es un breve recorrido a lo que son las células pluripotenciales, cómo las obtenemos y cómo las caracterizamos en el laboratorio. Después les voy a platicar acerca de las células troncales adultas. Estas células, pues son, como su nombre lo indica, pues son células que obtenemos de tejidos adultos de nuestros propios cuerpos. Las más comunes que yo he encontrado en la literatura son de la pulpa dental, de la médula ósea y del tejido adiposo. Pero ahora, pues ya se pueden obtener de varias partes, incluyendo el cordón umbilical, el subiapneótico o la placenta, ¿no? Ahora, ¿estas cómo se caracterizan? Pues se caracterizan en un plato de cultivo y estas células, el nombre más correcto es, ya en cultivo, es células estromales mesenquimales o mesenquimatosas y se caracterizan por tener una alta proliferación, presentan ciertos marcadores de superficie con las cuales las podemos identificar y, como les dije al inicio, una célula troncal es troncal porque puede diferenciarse. Entonces estas son multipotenciales y digamos que su prueba de oro para probar que se pueden diferenciar es dirigir su fenotipo hacia un linaje osteogénico, cronogénico o adipogénico. También se han diferenciado o podemos encontrar en la literatura hacia tejidos como neuronales, pero no es tan común. En un momento les voy a explicar ciertas limitaciones de estas células. Sin embargo, en la literatura sí podemos encontrar que se han dirigido hacia diferentes tipos de tejidos, ¿no? Hueso, tejido adiposo, músculo, nervio, miocardio, etc. Entonces también cuentan con un potencial de diferenciación y también son relevantes por sus posibles usos en la medicina regenerativa. De igual forma que las células pueripotenciales podemos imaginarnos a una célula utilizando una célula troncal para reparar un tejido dañado o reemplazar células dañadas. Sin embargo, una de las notas importantes sobre estas células troncales adultas en un plato de cultivo en vitro es que son muy diferentes a las células troncales en vivo. Ese es un punto importante porque las células en vivo en realidad están en un microambiente completamente diferente, presentan marcadores completamente diferentes a las células in vitro y se replican, de hecho, mal despacio, ¿no? Estas células están encargadas de repoblar diferentes tejidos, tejidos dañados. Y estas células, las células in vitro, pues más bien solo crecen y crecen. Y, pues bueno, son muy diferentes, ¿no? Ahora, lo que les decía es que, si bien en teoría se pueden diferenciar a distintos fenotipos, o sea, a distintos tipos de células. En la práctica, en realidad, lo que se obtiene es un tejido que no es muy maduro. O sea, son células que se parecen al tejido. Por ejemplo, si hablamos en particular de las neuronas, son células que se parecen a neuronas, expresan marcadores que expresarían las neuronas. Se ven, tal vez, morfológicamente como neuronas. Pero al realizar un ensayo funcional, por ejemplo, de potencial de acción, estas no siempre pueden ejercer el potencial de acción. Entonces, eso, pues sí, es un problema que detiene un poco la investigación, porque al fin y al cabo no se están diferenciando de forma madura. Las células puripotenciales, por el otro lado, esas sí tienen una diferenciación más robusta y, pues seguramente viene, o esta restricción viene de que, pues estas células ya están de alguna forma más especializadas. Si recuerdan, en el esquema del desarrollo embrionario, las células se van especializando más y más y más. Entonces, estas células, al ya estar en un tejido adulto, de alguna forma su regulación ya está definida. Y cambiar ese estado es complicado. No significa que no se pueda, no significa que no hayan excepciones, pero normalmente se encuentra que esta diferenciación no es completa. Sin embargo, cuando se utilizan para hacer regeneración tisular, por ejemplo, se han utilizado las células de la médula espinal, justo para daño a la médula animal del laboratorio, y ven que hay una mejora, inyectan las células y ven que hay una mejora. Pero al observarlo, se dan cuenta que estas células no reemplazan el tejido dañado. Las células que estamos inyectando no reemplazan el tejido dañado, pero sí hay reparación. Entonces, esta reparación, normalmente, viene de los factores que secretan las células estromales, las células troncales. Entonces, ahí es básicamente un cambio del paradigma de lo que creíamos, que estas células podrían reemplazar el tejido dañado. Lo que hacen más bien es promover la reparación tisular mediante la secreción de ciertos factores. Por lo cual, son también de gran utilidad. Y esto me lleva a las aplicaciones de las células troncales. Entonces, a lo largo de mi carrera, pues, me ha preguntado muchas cosas. Y de estas preguntas, y de lo que he leído, me he dado cuenta que la mayoría de las preguntas o la mayoría de las creencias sobre las aplicaciones de estas células son estas, ¿no? Reemplazo al daño celular, sobre todo en medicina regenerativa. Pues, reemplazo el tejido dañado, generación de órganos, rejuvenecimiento de tejidos, inclusive clonación. Y, bueno, en realidad no están alejados de lo que podría ser el uso de estas células. Sin embargo, cuando vemos la realidad, esto que puse aquí son los usos o las aplicaciones que ya están avaladas en la clínica, que ya están regulados y pueden ser comercializados. Básicamente, son para males sanguíneos. Son mediante el trasplante de médula, pues, para tratar cánceres sanguíneos, anemias o inmunodeficiencias. Esto desde los años sesentas se ha hecho. Y es, por decirlo de alguna forma, de las terapias más estándar, utilizando células troncales. Ya más recientemente, en medicina regenerativa, pues, ya está la reparación corneal, que está creo que a punto de ser ya comercializada, ya pasando a las últimas fases clínicas. Y este, que es a los FICEL, que son células extremales de tejido adiposo, ya están aprobadas y comercializadas. Pero después de esto, hay que que le paramos de contar, porque no hay muchos más. Ahora, esto no significa que no hayan ensayos clínicos. Hay muchas aplicaciones que se están probando. Principalmente, si nos enfocamos en la medicina regenerativa, hay ensayos, por ejemplo, para la degeneración macular, que se están haciendo, creo que es el primer ensayo, en donde se utilizan células pluripotenciales inducidas. Y también hay células, se le inyectan células a la gente para tratar el dolor artrítico, por ejemplo. Y la inmunomodulación, que es lo que les decía antes, que se le inyectan los factores extraídos de las células troncales, porque resulta que estas son, en realidad, las que promueven la regeneración. Entonces, sí hay aplicaciones que se están probando en la fase clínica, pero son justo eso, son pruebas. Todavía hay que probar primero su seguridad y luego su eficiencia. Que se estén usando en la clínica no significa que vayan a ser exitosos. Pero, además de los ensayos clínicos, además de su uso en pacientes, las células madre tienen otras aplicaciones que me gustaría hacer hincapié, porque no siempre son tomadas en cuenta, por lo menos no para alguien que no estudia las células troncales. Y esto es que, en realidad, son una buena herramienta de investigación. Las células troncales pueden servir o se han usado para formar, por ejemplo, organoides de diferentes tejidos. Y estos organoides son simplemente modelos más complejos que son in vitro, pero son mucho más complejos que solo un cultivo celular. Justo son organoides porque tienen diferentes tipos celulares y asemejan a lo que sería un órgano, pero en un plato de cultivo. También tienen sus limitaciones, por supuesto, pero es más complejo que estudiar un simple cultivo celular. Y con esto podemos aprender mucho de la progresión maligna de ciertos cánceres, la etiología de varias enfermedades, mecanismos moleculares, biología básica, y podemos probar, por ejemplo, fármacos. Esto es algo importante porque si regresamos a la medicina personalizada, nosotros podríamos tomar nuestras células o las células de un paciente, generar cerebros pequeños o organoides de cerebro. Imagínense que este paciente tiene Alzheimer o Parkinson y probamos muchas drogas que ya están aprobadas en la clínica para ver si alguna de estas puede revertir de cierta forma los síntomas o los procesos bioquímicos que ocurren en las células. Entonces esto, en realidad, lo que haría es acelerar muchísimo el tratamiento de medicinas que ya existen para otras enfermedades. Es utilizar las medicinas para otras cosas, pero ya están aprobadas y podría acelerar simplemente el tratamiento de pacientes. O descubrir nuevos, probar fármacos completamente nuevos, pero mucho más rápido porque no necesitas de miles de pacientes, necesitas simplemente de muchos tipos de células y nos daría una respuesta más completa que solo utilizar un cultivo celular. Y recientemente, junto con la impresión 3D, se han empezado a crear órganos ya más complejos o partes de tejidos, y también es otro uso que se le puede dar. Ahora, pues mencioné que hay estudios clínicos, ¿no? Yo he visto bastantes anuncios sobre el uso de células troncales y la verdad es que siempre me sorprendo porque, digo, ya sabiendo esto, ya sabiendo la realidad, se me hace muy confuso que hayan anuncios acerca de tratamientos de células troncales cuando ni siquiera están aprobados, ¿no? Entonces, yo los invito a que si ven algunos de estos, pues simplemente se aseguren de que primero que sean seguros y luego que estén regulados. en cada país puede variar. No digo que en su país tal vez haya más, no lo sé. En México no lo hay. En México es donde yo soy. Y también puede ser que hayan pruebas clínicas, ¿no? Que sean parte de estas pruebas clínicas que hacen los laboratorios de los ensayos de fase 1, 2 y 3. Pero a esos normalmente hay un protocolo para entrar, ¿no? No es simplemente ir y pedir que te den el tratamiento. Y, pues bueno, yo sé también que, por ejemplo, en Japón creo que hay muchos tratamientos que no están regulados. La gente va como por turismo médico y se pueden hacer tratamientos. Y, pues bueno, si tienen el interés de investigar un poco más de eso, pues valdría la pena. Yo soy de la idea de que si no está regulado pues no me lo pondría. Pero además, imaginando que es seguro, imaginando que no te va a pasar nada, yo creo que lo importante en estos ensayos clínicos o lo que se concluye en los ensayos clínicos es que se mide la eficiencia. Entonces, aún siendo seguro, si tú vas y vas a pagar por un tratamiento muy novedoso pero no han hecho el análisis correcto de los datos y de los resultados para evaluar si funciona o no, al final probablemente te podrías estar poniendo algo que si bien no te va a hacer daño, tampoco te va a servir. Entonces, pues básicamente eso es es parte de lo que les quería comentar en cuanto a las aplicaciones de las células troncales. Y para recapitular de esta primera parte, porque creo que cada vez ha sido mucha información, es que, bueno, una célula troncal ¿qué es? Pues es una célula que se puede replicar a sí misma y diferenciar. Las células pluripotenciales pues pueden ser inducidas o pueden ser embriónicas y teóricamente pueden diferenciarse a cualquier tejido del cuerpo. Las células estromales mesenquimales pues vienen de múltiples orígenes, son multipotenciales y son muy diferentes a células troncales en vivo. ¿Para qué se utilizan? Pues, como les había dicho, principalmente el tratamiento estándar sería trasplante de médula para males sanguíneos. ¿Y para qué no se usan? Eso sí estoy muy seguro. No curan el Alzheimer, el Parkinson, no se puede clonar a personas, no se puede modificar genéticamente a personas, entre otras de estas muy amplias, ¿no? Ahora, ¿cómo ha evolucionado la investigación de las células troncales en el tiempo? Aquí la verdad es muy breve estos puntos que estoy tocando, pero la inicié desde el 58, que fue el primer trasplante de médula ósea. Y a raíz de esto, como ya les había mencionado, pues básicamente es el único o de los únicos tratamientos que ya se utilizan de forma estándar en la clínica, ¿no? En los 60 hubo una revolución con lo que es la transferencia nuclear, que es una forma también de reprogramación de células somáticas, muy similar, no tan similar, pero el mismo principio de reprogramación que las células puripotenciales inducidas, y justo ambos ganaron el premio Nobel en el mismo año. En el 81 se formaron, se logró obtener el primer cultivo celular de células embriónicas de ratón, que también revolucionó la investigación. En el 96 se clonó a la oveja Dolly, no estoy muy seguro que todos estén familiarizados con la oveja Dolly, pero fue el primer mamífero clonado, y de hecho fue a raíz de las investigaciones con la transferencia nuclear. En el 98 ya se logró obtener el primer cultivo de células embriónicas humanas, o sea, el primer cultivo de células puripotenciales humanas. En el 2006, como ya había mencionado, la reprogramación con los factores de Yamanaka. Y noten cómo hasta el final, hasta 2018, 2019, todavía los ensayos en medicina regenerativa son muy limitados. El primer ensayo clínico con células puripotenciales inducidas es con la degeneración macular y recién inició hace un par de años. Entonces todavía hay mucho camino por recorrer para usar esta célula de manera un poco más rutinaria o un poco más estándar en la clínica. Pero bueno, al mismo tiempo significa que si alguno de ustedes está interesado en hacer una carrera en este tema, pues todavía hay mucho por hacer. Y bueno, ya esta fue la primera parte de la charla. Andrea, no sé si quieres que continúe o quieres hacer una pausa. Sigamos nomás. Ok. Sí, bueno, entonces al final dejo las preguntas. El caso de estudio es un trabajo que hice en mi doctorado. Disculpen, voy a tomar agua. En el cual estudiamos lo que son las células de la pulpa dental. La pulpa dental, pues viene de los dientes, ¿no? Son células también estromales mesenquimales. Y pues es muy curioso porque en la cavidad oral hay bastantes poblaciones o subpoblaciones de células estromales mesenquimales. Y pues es bastante interesante porque estas células, al estar, digamos, en la boca, en un lugar muy accesible, pues son justamente eso, ¿no? Son accesibles y están disponibles. Estas células se pueden guardar desde los dientes que perdemos en la infancia o en los terceros molares. Son las muelas del juicio. Obviamente mediante, pues, bancos especializados, ¿no? De células. Lo que la hace bastante interesante porque al mismo tiempo significa que facilitaría las terapias autólogas. Las terapias autólogas son aquellas en las que tú utilizas tus mismas células para tratarte. Entonces, pues, reduce bastante el riesgo al rechazo inmunológico. Y algo que nos interesó muchísimo sobre estas células fue su origen ectodermal. Si recuerdan, en el resumen del desarrollo embrionario se forman tres capas germinales. Una de ellas es el ectodermo. Y del ectodermo se deriva lo que es la cresta neural. Y de la cresta neural se deriva parte del sistema nervioso. Entonces, para nosotros, el hecho de que estas fueran de origen ectodermal significaba que tal vez, la hipótesis era que tal vez, porque venían del ectodermo, las células estaban menos restringidas para diferenciarse hacia una neurona. Como si recuerdan, les comenté en las células de la médula ósea, diferenciar hacia una neurona es bastante complejo y es muy ineficiente. Es justo porque estas no vienen del ectodermo. Y la hipótesis era que tal vez estas que vienen del ectodermo podrían diferenciarse un poco más eficiente. Entonces, de ahí partió lo que era el proyecto. ¿Y qué se sabe de estas células? Bueno, estas células se empezaron a investigar el primer paper reconocido que caracteriza estas células como células estromales, mesenquimales o células troncales. Fue en el 2000. Y después de eso, pues se han estudiado de diferentes formas, se han reconocido, se han seguido reconociendo como estromales, mesenquimales, pero también se han caracterizado como células pluripotenciales y como células de la cresta neural. Y aquí es donde estaba nuestro interés en poder obtener células de la cresta neural. Y de todas estas, hay evidencia de que se pueden diferenciar a células gliales, odontoblastos, condoblastos, miocitos, etc. O sea, son multipotenciales. Pero entonces, si desde el 2000 se han investigado y además, ya hay bastante evidencia de su potencial de diferenciación, ¿por qué no se avanza en sus aplicaciones? Pues después de un análisis bastante amplio de la literatura, lo que descubrimos fue que en realidad hay bastantes problemas para la medicina transnacional y no solo de este tipo de células, sino en general de las células mesenquimales, estromales, mesenquimales. Para poder llevar un tratamiento a la clínica, se necesita de una producción o una manufactura de grado clínico, ¿no? O sea, significa que necesitamos medios que estén completamente definidos de tal forma que sepamos qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo, ¿no? Completamente. Eso no se consigue con el uso de suero animal en los cultivos y 99% de los artículos utilizan suero animal de cultivos. Los cultivos también son heterogéneos, un poco más difícil de tratar, pero al cultivarlos en el plato petri, hay diferentes tipos de células, no solo las células que nos interesan, sino hay una gran variedad que puede venir de esa capacidad de diferenciación también. hay poca efectividad de diferenciación de in vitro, es lo que he estado mencionando, no siempre adquiere un tipo. Y en realidad, hay muy pocos esfuerzos para aplicaciones específicas. La mayoría de los papers, incluyendo el mío, nos hemos limitado a caracterizar las células, a probar el concepto que se pueden diferenciar y lo dejamos ahí, ¿no? En vez de ir un poquito más allá, en vez de empezar a utilizarlos en aplicaciones ya más específicas, particulares, para empezar a abrir el camino hacia su uso en la clínica, ¿no? Entonces, nuestro objetivo fue evaluar el potencial de la pulpa dental con métodos más translacionales y explorar usos específicos. Pues esto fue la mayoría de lo que les voy a presentar, viene de este artículo que publicamos recientemente. Y, pues bueno, lo que queríamos saber básicamente, o lo que les quiero dar a conocer hoy, es estas tres preguntas, ¿no? ¿Podemos obtenerla en medio de cultivo libres de suero? ¿Podemos obtener células con características de tipo cresta neural a partir de la pulpa dental? Y, si sí podemos, ¿podemos probarla en un modelo de mayor relevancia? Básicamente, el resumen de lo que hicimos en el experimento está en este diagrama, donde obtuvimos células de diferentes pacientes. Fue una, fue una variedad de pacientes para también hacerlo un poquito más relevante. Y cultivamos las células en monocapa, en cultivos con suero, que es el suero, el medio estándar, y también probamos en medios de cultivo libres de suero, con componentes un poquito más estandarizados, más definidos. todavía no a grado clínico, pero sí definidos. Y de aquí, lo que queríamos hacer era obtener la cresta neural o un fenotipo tipo cresta neural. Cuando digo fenotipo tipo, es como decir que se asemeja. Es muy difícil, es muy difícil que alguien concluya que obtuvo células de un, células específicas, ¿no?, del cerebro, o de la cresta neural, ya que, pues, vienen de, pues, de una ruta completamente diferente. Entonces, tipo cresta neural significa que se asemejan a la cresta neural. Y, probamos un factor llamado BMP4 para ver si podíamos mejorar el fenotipo cresta neural y probamos el concepto con la diferenciación hacia neuronas. Y después, lo probamos en otro modelo del cual voy a platicar. Ahora, para la primera pregunta, ¿podemos obtener los medios de cultivo libres de suero? Pues, la respuesta fue que sí. La intentamos cultivar en el medio estándar con suero. Y luego, probamos dos medios neurogénicos libres de suero. Uno normal, medio neurogénico, y el otro medio neurogénico con el factor BMP4. En los tres, las células crecieron. Y, pues bueno, pudimos responder la primera pregunta, que sí, sí podemos. Caracterizamos las células y nos dimos cuenta que los tres medios de cultivo que utilizamos, el de suero neurogénico y el neurogénico con BMP4, presentaban estos marcadores que caracterizan justamente a la creciente neural. Entonces, aquí lo que empezamos a observar, y parte de lo que estaba publicado en la literatura, es que, pues estas células ya tienen, pues una base de, pues de este, o rasgos basales de la cresta neural. Nosotros creemos, y otros autores coinciden, en que es porque su origen es ectodermal. Entonces, estas células de por sí están expresando estos, estos marcadores que corresponden a la cresta neural. Lo que nosotros quisimos hacer, entonces, era cómo podemos enriquecer este fenotipo aún más. Después de analizar la literatura, pues encontramos los diferentes métodos que se representan en estos esquemas que nosotros hicimos. Y el que escogimos fue este. en el cual tenemos a las células creciendo en monocapa y simplemente las separamos y las cultivamos en medios donde no se pueden adherir. Al no poder adherirse, se aglomeran y forman esferas. Eso lo hicimos con nuestros tres medios de cultivo. Obtuvimos estas células de nuestros tres medios, el escuero, el neurogénico y el neurogénico con BMP4 y formamos las esferas. en los tres se pudo formar y faltó caracterizarlas. Teníamos que saber si algo estaba pasando o si pues simplemente solo se estaban haciendo bolita. Aquí tenemos el resultado. Nuevamente, varios marcadores correspondientes a la cresta neural. Aquí están las células provenientes del suero, las células provenientes del medio neurogénico y el medio neurogénico con BMP4. Aquí, algo interesante que observamos es que solo las células que provenían del BMP4 empezaban a expresar SOX10 y P75 que son factores clave en la cresta neural. Cosa que no observamos en los otros dos medios de cultivo o en células que venían de los otros dos medios de cultivo. Entonces, aquí, pues podemos concluir que las células sí expresan marcadores correspondientes a la cresta neural, como ya sabíamos, pero las células con BMP4 parecen tener cierta ventaja, aunque sea en el perfil de expresión. ¿Qué hicimos después? Pues, las diferenciamos. El concepto era, si son de cresta neural, pueden diferenciarse hacia neuronas. Nuevamente, tenemos a nuestras células que vienen del suero, las células que vienen del medio neurogénico y las células que vienen del BMP4. Todas estas células fueron convertidas a neuroesferas o esferas y luego diferenciadas. Entonces, aquí podemos ver las de BMP4, que eran las que expresaban SOPS10 y P75, como tienen una morfología pues bastante más parecida a una neurona. Pero, como les he comentado, pues la morfología no lo es todo. También vimos a nivel de RNA mensajero, a nivel de expresión, otros genes relacionados con el perfil neuronal, como GAP43, neurofilamento y SIN1. Y también observamos que las células que estaban en contacto con la BMP4 eran las que expresaban de una forma más alta estos factores. Ahora, aún teníamos que responder qué pasaría si las probábamos en un modelo de mayor relevancia. El laboratorio donde estaba, se enfocaba en la regeneración auditiva. Querían curar la sordera con células troncales. Quieren curar la sordera con células troncales. Entonces, utilizamos un modelo de co-cultivo excivo, donde obtuvimos un explante coclear que viene de un animal llamado gerbo, es un roedor, al cual le quitamos todas las neuronas y ponemos en cultivo con las neuroesferas. Entonces, lo que esperamos es que las neuroesferas se conviertan en neuronas y reinerven el explante coclear. básicamente, es lo que esperaríamos que ocurriera en un tratamiento donde hay una persona con daño en el nervio auditivo, el cual no puede escuchar, y el cual se le inyectarían células troncales para reconectar, para que se diferencien en neuronas y se reconecte todo lo que las ciliadas del explante coclear detecten. Entonces, los trajes pueden ir viajando hacia el cerebro y se pueda detectar el sonido. ¿Qué observamos? Pues bueno, de hecho, fue un resultado bastante impactante. Aquí tenemos las células que reconocemos como células humanas, tenemos un anticuerpo específico para detectar a las células humanas y así no confundirlas con las células residentes del animal. Y observamos que no solo tienen una morfología tipo ganglio, que es lo que esperaríamos, sino también proyecciones bastante definidas y largas que van hacia el explante que se encuentra aquí donde estoy marcando. Lo mismo ocurrió con diferentes esferas. Y pues una vista más cercana, lo que podemos observar aquí en púrpura, son las células ciliadas. Las células ciliadas son aquellas que detectan las vibraciones y transfieren esas vibraciones a impulsos eléctricos que detectan las neuronas y se las llevan a cero. Entonces, aquí detectamos que las células humanas o las neuronas humanas encuentran en contacto muy cercano con esas células ciliadas. en esta de abajo a la derecha, también, otro ejemplo, la neurona humana en verde, se está dirigiendo hacia esta fila de células ciliadas. Entonces, de ninguna forma podemos concluir que las células están reinervando o que estas células son funcionales porque no hemos hecho esos experimentos. pero, así podemos concluir que parece ser que se están diferenciando y parece ser que quieren estar cerca de las células ciliadas. Entonces, es un avance importante en intentar darle esa relevancia o esa aplicación a las células de la pulpa dental y esto ocurre con las neuroesferas que nosotros formamos y caracterizamos. ¿Para qué podemos concluir de estos resultados? Bueno, que se pueden establecer en medios libres de suero y, pues, de una variedad de diferentes muestras, ¿no? de diferentes pacientes que fueron a la clínica que se los retiraran los vientos. Las neuroesferas permiten obtener células tipo cripto neural como hemos visto cuando hacemos los marcadores, cuando evaluamos los marcadores y permiten una mejor diferenciación neuronal hablando de las que se cultivaron en presencia de BMP4 y que en un en un sistema complejo y específico como es el el co-cultivo, las esferas también se pueden diferenciar. Ahora, pues, la pregunta que sigue es, pues, ¿y eso qué, no? Yo los invito a que cada vez que salgan de una charla como esta, una clase, que lean un artículo, se pregunten, ¿y eso qué, no? ¿eso de qué me sirve? ¿cómo lo como? ¿qué hago con eso? Pues, en mi caso, y regresando a las aplicaciones y usos que podríamos darle a las células truncales más allá de la clínica, es, pues, esto podría servir para modelar los órganos y tejidos, en particular, pues, neuronas, ¿no? Ahora, ¿qué planeamos hacer? En el trabajo futuro, pues, estamos intentando conseguir fondos para poder especializar aún más la diferenciación neuronal, evaluar, pues, la funcionalidad de estas neuronas que estamos obteniendo. Como les dije, se pueden ver, se pueden parecer a neuronas, pero mientras no comprobemos que funcionen, no los podemos llamar neuronas. y, pues, podemos utilizarlas para, pues, descubrir nuevas medicinas, medicina personalizada o investigación básica, ¿no? Y, pues, bueno, tal vez me fui un poquito muy rápido, pero, ya llegué al final. Nada más agradecer que esto fue en el laboratorio del profesor Marcelo Rivolta, en la Universidad de Sheffield, y mi asesora y ahora jefa es la profesora Fiona Boysenade, de este laboratorio. Y, pues, este, mi doctorado, en particular, que es el proyecto que les acabo de presentar, fue patrocinado por Conacyt de México. Y, pues, si tienen alguna pregunta, yo estoy encantado de contestarla. Gracias. muchas gracias por tu exposición bastante clara, bastante interesante. Tenemos algunas preguntas de los asistentes y te las voy a leer. Sí. la primera es, ¿cuál sería el siguiente paso después de la obtención de células neuronales funcionales? ¿Podrían utilizarse para el tratamiento de enfermedades en el sistema nervioso? Sí, es una muy buena pregunta. Esa es la aplicación final que se busca en muchos casos. Entonces, sí, en teoría, en teoría, sí es lo que se busca hacer. lo que en realidad se haría, porque de los casos en modelos animales donde sí se ha logrado, lo que se hace en realidad no es no es transferir las células neurales maduras. Lo que se hace es diferenciarlas, ver que sean maduras para comprobar y validar que eso puede ocurrir. Y después, en la, lo que viene siendo el trasplante actual, de hecho se hace con progenitores neurales, porque esas tienen más posibilidad de sobrevivir el trasplante para empezar y se busca que esas pues hagan su propio nicho y se empiecen a diferenciar con los factores del ambiente. Entonces, sí, digamos que la aplicación directa de una célula, de una neurona en particular ya funcional sería esa, pero no se inyectaría o no se haría la la transferencia de las neuronas al cual, sino de un pasito atrás. En este caso, por ejemplo, sería de las esferas, ¿no? Yo me imagino, yo propondría inyectar las esferas. No sé si eso aclara un poquito. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿el potencial de diferenciación de las células de pulpa dental permanece igual con el tiempo? Ah, excelente pregunta. bueno, aquí sería abordarla de dos formas. Una, eh, una en el ser humano, o sea, en el diente, mientras permanezca en el ser humano que va creciendo, y la otra es en el cultivo celular, que, pues, va avanzando el tiempo y va proliferando, ¿no? En el lado del humano, mi, o sea, lo que yo hice, si intenté abordar esa pregunta, eh, no tuve el número suficiente de muestras como para sacar una conclusión adecuada, pero, eh, de otros artículos se puede inferir que sí disminuye el potencial de diferenciación. Sí, sí disminuye la viabilidad. Eh, si hablamos, por ejemplo, de un paciente, bueno, de una muestra de un, de alguien de, no sé, 15 años, a una de alguien de 60 años, sí disminuye la viabilidad. Y en el caso de, eh, en el cultivo, porque una vez que las cultivamos, las células también envejecen en el cultivo, cada vez que hacemos un pasaje, que es que cada vez que proliferan, necesitamos cambiarla de recipiente, eh, con el tiempo también va disminuyendo. Entonces, sí, el tiempo sí es un factor importante. es un factor importante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. pregunta. ¿Se podría utilizar las células, eh, pluripotenciales para tratar COVID o como terapia preventiva? Pues, esta pregunta, esta respuesta, no he leído lo suficiente como para poder dar una, una respuesta concreta, pero sí, sí me he topado con algunos títulos, eh, no, no precisamente de las células de la pulpa dental, pero sí del uso de células troncales, eh, para tratar los daños que se hacen, eh, en los tejidos, en el tejido pulmonar, por ejemplo, eh, después del COVID. Pero es, yo creo que es muy, muy temprano como para que, como para que haya un estudio bien hecho de, de algo así. Ahora creo que son puras, son, son propuestas. Yo me imagino que, pues, como les decía, que las células troncales, en particular, las estromales, eh, se crean factores que permiten, eh, la reparación tisular. Yo, pues, mi hipótesis sería que, que las podríamos utilizar para reparar el daño que ocurra. Pero no, no me atrevería a ir más allá de decir si se puede o no se puede. Es, es una hipótesis. Claro, sobre todo con la información. que es muy importante, que es muy importante. Y, en efecto, con toda esta información tan cambiante que vamos teniendo sobre el COVID, y que cada vez están descubriendo nuevas, eh, tratamientos, nuevas lesiones, y, todo es todavía muy, muy reciente. Así es. Otra, eh, otra pregunta. ¿En qué tratamientos odontológicos se pueden utilizar las células troncales? Esa es una buena pregunta. Sí sé que se han utilizado. Pero, francamente, no, no les podría decir. No, no he leído lo suficiente. Pero sí, se han utilizado. Eh, porque las células, pues la, su interés principal, digamos, históricamente, eh, fue, justo, regeneración, eh, como odontológica. Y, después, evolucionó un poquito, evolucionó, a reparación, eh, de hueso. Eh, pero, en qué, en qué, en particular, ahí sí, se las debo. Sí, ver, gracias. ¿Qué tan viable crees que es la aplicación de células troncales para la reparación tisular a grandes niveles? ¿Y qué tan lejos consideras que estamos para esa aplicación? Bueno, ahí, ahí, ahí tal vez dependería de qué tejido, eh, ahí sí dependería mucho de qué tejido estamos hablando. Las, las aplicaciones en las que yo, las que yo más he leído son sobre el sistema nervioso. y, eh, pues no quiero decir que estamos muy lejos, pero, no sé tampoco. eh, ahí, creo que el, el, se ha, se ha, se ha buscado demasiado por ahí, intentar regenerar el sistema nervioso, y es muy, es muy complejo. eh, no creo que sea imposible, si hay algunos resultados ya en, en animales de laboratorio, eh, sobre todo creo que para Parkinson y para Alzheimer, pero, ya de ahí a, a cuando podríamos saltar, hacia ensayos clínicos, yo creo que no, no estamos tan cerca, y, eh, de lo que les puedo decir que se hace un poquito más, o de lo que se está, a donde se está moviendo un poquito más la investigación es justo, a utilizarlos como modelos, eh, porque, inclusive de, de medicina preventiva, ¿no? en donde podemos utilizar estos organoides, e identificar qué sucede en etapas tempranas de la enfermedad, para prevenirlas, o, eh, cómo evitar la progresión, para que evolucione hacia grados ya muy, eh, ya digamos que medicina regenerativa con estas células, pues, no creo que sea imposible, eh, de hecho, yo, inicié, digamos esta, este tema, mi doctorado en este tema, porque a mí me interesa mucho la medicina regenerativa, eh, no creo que sea imposible, pero sí es bastante complejo, y ahí, pues, pues ustedes, yo creo que tienen todo el futuro por delante para investigar, y, pues, intentar, eh, si les interesa, eh, pues llegar a un tratamiento, ¿no? En cuanto a efectos negativos, ¿sabes si es que hay algún efecto negativo importante después de utilizarla? Pues, de los tratamientos que ya están en fases clínicas o aprobados, no recuerdo, no recuerdo si hay alguno severo, eh, tampoco tiro a profundidad, lo que puede haber, creo que es el, el más evidente o el más obvio, es, es esto de, eh, el rechazo, ¿no? Una, eh, pues una, una, un ataque como de, un lógico, que pueda rechazarlo, y te pueda causar, pues, bastante dolor. Gracias. ¿Se puede utilizar estas células para la inmunodeficiencia combinada grave? No, no les, no les sabría decir. Eh, si tienen una inmunodeficiencia, probablemente estaríamos hablando de, eh, un trasplante de médula ósea, pero, si les doy en esto, en esto, no, no, una respuesta incorrecta, pero, eh, si viene de una deficiencia del sistema inmune, eh, hay inmunodeficiencias que sí se tratan con trasplantes de médula ósea. ¿Cuáles son las modificaciones genéticas que se aplicaron en esta investigación, aparte de la incorporación del factor BMP4? Es una, es una buena pregunta, porque no, no apliqué ninguna modificación genética. El factor BMP4 es un factor que simplemente adicionamos en el medio de cultivo. Eh, no hice, no hice modificaciones genéticas, sin embargo, en los ensayos que estoy planeando, sí, sí pretendo. eh, y justo lo haría porque creo que se puede mejorar la diferenciación in vitro. Normalmente, cuando esas células ya están un poco restringidas y no maduran completamente, es porque digamos que no están programadas para eso. eh, entonces hay que darles un empujoncito y, eh, si tengo un, un candidato llamado PRM12, eh, para, eh, modificarlas y que lo puedan expresar y potencialmente se puedan diferenciar mejor, eh, en el plato de cultivo. Eh, pero sí que, sí que en la literatura hay muchísimas modificaciones. los potenciales inducidas están hechas mediante modificaciones. Eh, entonces sí, si, si le interesa seguir aprendiendo un poco más de, de modificaciones genéticas en células, eh, troncales, definitivamente hay mucho material en la literatura. Gracias. Y una última pregunta. ¿En qué, en qué nomás se puede, en qué otra rama se puede utilizar en las células troncales pluripotenciales? ¿En qué otra rama? Sí. ¿Qué sería rama? Para usted. Área. Perdón. Ok. pues bueno, en realidad las que mencioné serían como que las más, eh, las más obvias, ¿no? Eh, podrían, eh, bueno, aquí ya es un poco más, además de las que mencioné, ya metiéndonos a un poco más, eh, de dilemas, dilemas éticos, eh, al hacer las células pluripotenciales, eh, que se necesita hacer fertilización in vitro, y por lo tanto, eh, empiezas con una célula totipotencial. Eh, lo que se ha hecho, es modificar genéticamente a animales de laboratorio, para que, eh, desde, desde el, el embrión, de hecho, parte del, del premio Nobel que mencioné, en el que fue el 2007, de las células pluripotenciales de ratón, fue justo porque se podían utilizar, para modificar genéticamente, desde las, desde el linaje germinal, del linaje germinal, ese que se transfiere, eh, se hereda, eh, una célula que se modifica somáticamente, solo permanece en el, en el cuerpo del individuo que fue modificado, pero una célula, eh, si la modificación, alcanza las células germinales, entonces puede ser heredada. Eh, entonces eso revolucionó, pues la ciencia, porque básicamente de ahí vienen, muchos de los modelos de laboratorio, que tenemos, que son modificados genéticamente. Ahora, si son utilizados, o fueron utilizados, en ratones, en la, en teoría, como son mamíferos, también nosotros, podríamos ser modificados, de la misma forma. Eh, lo cual, pues sí tiene muchísimas implicaciones éticas. De hecho, el año pasado, o hace dos años, junto con, eh, la tecnología CRISPR, eh, nacieron, unas gemelas en China, eh, que fueron modificadas genéticamente. Y, seguramente, esa modificación, ocurrió, durante la fertilización in vitro, eh, en esas células de la masa, eh, de la masa interna. Eh, por todo un caso, el investigador, pues, creo que está prófugo. Eh, y, pues, quién sabe, qué implicaciones pueda tener, en esas, en esas gemelas. Eh, pero ese es un, es un área, o sea, es algo que, en teoría, se podría hacer, ¿no? Si bien en humanos, todavía no estamos ahí, yo no considero que estemos todavía, o sea, que deberíamos hacerlo, todavía hay mucho que responder. Eh, me parece que en animales, hacer estos modelos animales, es muy útil. Muchas gracias. Y ahora sí, la última pregunta que nos hacen. ¿En qué tipo de sordera, es aplicable el tratamiento? Sí, eh, por daño al nervio auditivo. Sí, la sordera, eh, nosotros tenemos, digamos, dos tipos de células sensoriales, en el oído. Uno son las células ciliadas, que detectan el sonido, son mecanorreceptores, organoreceptores, y esos, pasan esa información, a las neuronas, que la lleva el cerebro. Entonces, si cualquiera de estas dos, o las dos se pierde, hay sordera. Entonces, la sordera, que estamos, las neuronas. Y las neuronas, que son ototóxicos, de hecho, varios, eh, varios antibióticos, y, eh, también, de forma genética, podrían hacer, eh, con daño, con daño auditivo. Muchísimas gracias, eh, queremos agradecer a todos los participantes, por haber compartido, y haber estado con nosotros hoy tarde. Andamos por terminado este webinar. Queremos agradecer a Oscar su presencia y su charla. Una, y, un área dentro de la biotecnología que es, está en auge todavía, como él lo menciona, es algo que debe, que se debe seguir investigando. Tiene muchas potencialidades, y eso también abre la puerta a que se sigan con las investigaciones, y se sigan proponiendo alternativas de tratamiento para diferentes enfermedades. Óscar, Óscar, muchísimas gracias por tu presentación, sumamente clara, e interesante. No, gracias a ustedes, por la invitación, y a los participantes, por escuchar. A todos los participantes, también, por, por haber estado en esta, en esta charla. Muchísimas gracias. 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 Gracias.